A Letizia Zamorano, la niñita, la muñeca y al niño, a Pimpón, a Víctor. Claro, los dos obtendrán la misma nota. El jurado evalúa ahora ya. Oh yeah, the yellow. Some, even more beautiful. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Leticia Zamorano, opción 21 y Víctor Tapia, opción 31 ¿Qué hacen acostados los dos ahí? ¿Ah? Estamos aportando, ayudando Estamos ayudando a los niños Tiene que jugar las muñecas, ya El jurado pone una sola nota Así es La nota es para ambos, independiente que uno se haya lucido, por favor Señorita muñeca Señor muñeco El jurado evalúa, a la muñeca se le cae en las pestañas Yo antes de que el jurado les dé la nota Voy a hablar de la Universidad de las Américas Silver International University Que cree en el talento y la capacidad de todos los jóvenes chilenos Para lograr sus sueños Sí, señores, ¿por qué? A ver Porque tiene un sistema innovador Que en Chile cuenta con seis casas centrales Posee una gran infraestructura Becas Exitosos planes de financiamiento Becas Claro, financiamiento a largo plazo Y mucho más Universidad de las Américas Silver International Universities Es todo un mundo Una gran universidad O sea, si yo estoy dando la prueba de aptitud este año No, la PCU, ¿cierto? La PCU Claro ¿En qué tengo que pensar? Bueno, Universidad de las Américas Silver International Universities Absolutamente ¿Hay nota? ¿Hay nota? Don René Naranjo A nombre de todo el jurado ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No, todavía no hay nota ¿La quieren cambiar la nota? Sí, no hay acuerdo todavía No me diga que hay acuerdo Vaya a discutir con ellos, don René O si no, su opinión Se la van a... No No Don René René Naranjo La misma nota para ambos ¿Y por qué? Así es ¿O por qué la misma nota? Mira, nos pareció visualmente bonito, atractivo El predominio, el amarillo, bien Las pelucas Bien creado a nivel de vestuario, visualidad La música nos pareció que no acompañó del todo O que no le supieron sacar partido O que no supieron... Había una voz muy baja incluso Sí, una cosa así De crear el clima para esta historia de muñecos De muñecos delirantes Y ahí también vamos con el problema Digamos, más de fondo del montaje Fue que encontramos que faltó delirio Faltó locura, faltó riesgo Faltó un clímax dramático Fue un poco plano Si bien bastante parejo a nivel de ejecución Se vio un poco plano Hubo un par de partes en que cayeron En lugares donde no estaba la cámara Yo creo que eso también tienen que empezar a cuidarlo Les pusimos un 5-9 Un 5-9 Para Leticia Y la misma nota es para Víctor Tapia